Los que se niegan a creer y desvían del camino de Alá, Él hará que sus obras se pierdan. Pero los que creen, llevan a cabo las acciones de bien y creen en lo que se les ha hecho descender a Mohammed, que es la verdad que viene de su Señor, Él les ocultará sus malas acciones y mejorará lo que surja en sus corazones. Eso es porque los que se niegan a creer, siguen lo falso, mientras que los que creen, siguen la verdad procedente de su Señor. Así es como Alá llama la atención de los hombres con ejemplos que hablan de ellos mismos. Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca. Y una vez los hayáis dejado fuera de combate, apretad las ligaduras y luego liberadlos con benevolencia o pedir un rescate. Así hasta que la guerra deponga sus cargas. Así es, y si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero lo hace para poneros a prueba unos con otros. Y los que combaten en el camino de Alá, Él no dejará que sus obras se pierdan. Los guiará y arreglará su estado. Y les hará entrar en jardines que les ha dado a conocer. Vosotros que creéis, si ayudáis a Alá, Él los ayudará a vosotros y dará firmeza a vuestros pies. Pero los que se niegan a creer, tendrán desprecio y sus acciones se malograrán. Eso es porque han aborrecido lo que Alá ha hecho descender, y Él ha invalidado sus obras. ¿Es que no han ido por la tierra viendo cómo acabaron los que hubo antes que ellos? Alá los exterminó. Los incrédulos tendrán algo similar. Eso es porque Alá es el defensor de los que creen, mientras que los incrédulos no tienen quien les defienda. Alá hará entrar a quienes creen y practican las acciones de bien en jardines, por cuyo suelo corren los ríos. Pero los que se niegan a creer, se dan al disfrute y comen como los animales de rebaño. Y el fuego será la morada que tengan. ¿Cuántas ciudades con un poderío mayor que el de tu ciudad, la que te ha expulsado, destruimos sin que hubiera quien las auxiliar? ¿Acaso quien se basa en una evidencia de su Señor es como aquel al que se le ha embellecido el mal de su acción y sigue sus deseos? Esta es la semblanza del jardín prometido a los temerosos de Alá. Ríos de agua de inalterable olor. Ríos de leche, siempre del mismo sabor. Ríos de vino, dulzor para los que beban. Y ríos de miel pura. En él, tendrán toda clase de frutos y perdón de su Señor. ¿Es lo mismo que quien será inmortal en el fuego y se le dará de beber agua hirviendo que le destrozará los intestinos? Y entre ellos, los hay que te escuchan. Pero cuando se van de tu lado, les dicen a los que han recibido el conocimiento. ¿Qué dice ahora? Esos son aquellos a los que Alá les ha marcado el corazón y siguen el deseo. Y a los que siguen la guía, les aumenta en guía y les infunde su temor. ¿Y qué esperan, sino que la hora les llegue de repente, cuando sus indicios ya han llegado? ¿De qué les servirá acordarse una vez que haya llegado? Sabe que no hay Dios, sino Alá. Y pide perdón por tus faltas y por los creyentes y las creyentes. Alá conoce vuestro ir y venir y vuestra morada. Y dicen los que creen, ¿por qué no se hace descender una sura? Pero cuando se hace descender una sura con un juicio terminante, en el que se menciona la lucha, ves a los que tienen una enfermedad en el corazón. Mirarte, como mira el moribundo. ¡Ay de ellos! Más les valdría obedecer y decir lo que está bien. Y si se decide el mandato, sería mejor para ellos que fueran sinceros con Alá. ¿Y no es cierto que si llegarais a gobernar, sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais los lazos de consanguinidad? Esos son aquellos a los que Alá ha maldecido, ha ensordecido y les ha cegado los ojos. ¿Acaso no meditan el Corán o es que tienen cerrojos en el corazón? Realmente, a los que se han echado atrás, después de haberles quedado clara la guía, Satán los ha seducido y les ha dado falsas esperanzas. Eso es porque ellos dijeron a quienes aborrecen lo que Alá ha hecho descender. Os obedeceremos en algunas cosas. Pero Alá conoce sus secretos. ¿Cómo estarán cuando los ángeles se los lleven golpeándoles la cara y la espalda? Eso será porque siguieron lo que enoja a Alá y despreciaron lo que le complace. Y Él hizo que sus obras se perdieran. ¿O es que creen los que tienen una enfermedad en su corazón que Alá no hará que afloren sus resentimientos? Si quisiéramos, te los mostraríamos y los reconocerías por sus signos. Y de hecho los reconocerás por el sentido de sus palabras. Alá conoce sus obras. Y os pondremos a prueba hasta saber quiénes de vosotros son los que luchan y son los pacientes. Y para probar vuestros actos. Los que se han negado a creer se han desviado del camino de Alá y se han opuesto al mensajero después de haberles aclarado la guía. No perjudicarán a Alá en nada. Y Él hará inútiles sus obras. Vosotros que creéis, obedeced a Alá, obedeced al mensajero, y no echéis a perder vuestras obras. Los que se hayan negado a creer, hayan desviado del camino de Alá y hayan muerto siendo incrédulos, Alá no los perdonará. Y no flaqueéis ofreciendo la paz, porque vosotros estáis por encima, y Alá está con vosotros, y no os privará de la recompensa de vuestras acciones. Realmente la vida del mundo no es sino juego y distracción. Pero si creéis y os guardáis, Él os dará la recompensa que os corresponda, y no os pedirá vuestra riqueza. Pues si os la pidiera y os importunara, seríais avaros y saldrían a la luz vuestros resentimientos. Estos sois vosotros, estáis llamados a gastar en el camino de Alá. De entre vosotros los hay que se resisten, pero el que es avaro no lo es sino para sí mismo. Alá es el rico, y vosotros sois los necesitados. Si os apartáis, os reemplazará por otra gente, y no serán como vosotros. Amén.